Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de Leyendas Pokémon a Zeus Y bueno, voy a informarle al profe primero Es que ando con muchas cosas, chicas y chicas Perdónenme Otros 900 pesos Por capturar a Cresselia ¿Qué tal? Dos Vamos a volver a la villa Vamos a la Tundra Alba Y después de la Tundra Alba Ya nos tocaría hacer la última tabla Bueno, no, la última encomienda de las tablas Que nos proporcionó Metis Así que bueno, vamos a La base glasear Así que bueno El Templo de Punta Neva debe estar muy lejos ¿A cuánta distancia estamos? Vale, tenemos que ir por ahí Me voy al Poblado de Diamante Y a volar Y a escalar ahí Vamos a hacer mucha escalar Pero bueno Para Rey y Gigas No sé si Silvian sea buena idea O Luxray Vamos a hacer la prueba Con estos dos Métete Niña Vamos a preparar Snissler A ver Que vamos a A escalar todo esto Hasta llegar al Templo de Punta Neva ¿Vale? Vale Es muy práctico De usar este A este La verdad Vale, ya llegamos Y ahora vamos a Quitarnos de esto Vale Inferneca se sube el 68 Yo he sido tan bien Cachón lo tengo un poco De bajo nivel Para que vean Pero bueno No estoy como el 50 Porque si estuviera el 50 Sería una basura A bajar Se ha dicho La parte menos favorita De esto A ver Me voy a saltar De todos estos Porque Como algunos Ya los tengo Al nivel 10 Paso No Pasan Me está atacando Aquí es Vale Ahí es Eh Maribel ¿Qué haces aquí? Olis Asmen Has tenido Intentar Resolver Los misterios De que Encierra El Templo Punta Neva ¿A que sí? Mis poderes Nunca fallan Te metes En todos los líos Por lo que veo Verás Tras esta puerta Yace un Pokémon Del que dicen Que arrasó Las tierras Del sur A su lugar Hemos probado De todo Pero no hay manera De abrirla Examinar A ver Vamos a examinar Esto Adiós